Hemos podido asistir a lo que fue una noche realmente emotiva, celebrando los 100 años de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Japón, que se conmemora en este 2019. Una nación, un pueblo que realmente tiene muchísima vinculación con nosotros, han sido sumamente generosos y a su vez son parte realmente permanente e importante de lo que es la sociedad y la cultura itapuense. Y anoche se vio reflejado eso con un lleno total realmente del auditorio de la Universidad Autónoma de Encarnación, en donde pudimos asistir a una serie de demostraciones y manifestaciones culturales, ya sean de las artes escénicas como luego de las artes gráficas, porque el evento comenzó con lo que fue la interpretación del taiko, de que es el arte de tambores japoneses, realmente fuerza, vibrante, los chicos del taiko de la Asociación Japonesa de Encarnación. Luego continuó con la demostración de destrezas en el baile de la bailarina Yuri, que es una descendiente de japoneses itapuense, con dos piezas de baile japonés, tradicionales, y culminó con la interpretación de cuatro temas, uno de ellos en fusión entre lo que es la Orquesta Sinfónica Juvenil de Encarnación, de la Ciudad Encarnación, más los alumnos del taiko club. Entonces realmente esa primera parte del evento fue memorable, como así también la siguiente, que fue la de poder visitar y poder observar más que nada la exposición de calendarios japoneses que van lanzando año tras año. Muchos de nosotros conocemos lo que son los tradicionales calendarios japoneses que muchas veces observamos en algunos espacios donde hay japoneses o personas o instituciones que comparten con la nación japonesa, con el pueblo japonés, estos afamados calendarios. Entonces pudimos observar esta exhibición de calendarios japoneses también luego del evento cultural escénico. Así que más que nada una noche brillante anoche. Bueno, ahora entonces, lo que es en sí realmente el lanzamiento de las actividades sobre esto también, para hacer un poco de énfasis. Efectivamente, nosotros como Gobernación de Itapúa también nos adherimos. El señor Gobernador ya ha emitido una nota al señor Embajador del pueblo de Japón en Paraguay, en donde manifiesta que el Departamento de Itapúa, a través de su gobernación y apoyado por diferentes asociaciones, instituciones y voluntariados, vamos a llevar adelante también una serie de actividades en el marco de las celebraciones. Vamos a estar realizando también manifestaciones culturales, artísticas y distinciones a destacadas personas y representantes de la cultura japonesa en nuestro territorio. Así que ya efectivamente el señor Gobernador hizo, realizó el informe al Embajador de Japón de que el Departamento de Itapúa se adhiere con mucho gusto, con mucha alegría a esta celebración de 100 años de amistad diplomática entre el Japón y Paraguay. Y bueno, nosotros ya estamos trabajando sobre eso, hemos tenido hoy una reunión junto a representantes del voluntariado Manos Enlazadas, el voluntariado cultural, la Fundación Divino Niño Jesús, que también ya ha tenido relacionamiento con el consulado y la Embajada de Japón en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que todos estos grupos de personas voluntarias se adhieren a la celebración de la Gobernación de Itapúa, que a través de la Secretaría de Turismo y otras secretarías afines vamos a estar llevando adelante a lo largo de este 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!